La Navidad celebra el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, oh, y Echua en su idioma original, recordándonos que es un tiempo de alegría, amor y generosidad. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre el verdadero origen de la Navidad, antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. En los primeros siglos del cristianismo, no existía una celebración universal ni una fecha fija para el nacimiento de Jesús. La Iglesia desarrolló gradualmente la Navidad para destacar eventos clave en la vida de Jesús. En el siglo IV, la Iglesia Católica eligió el 25 de diciembre como la fecha oficial para celebrar el nacimiento de Jesús. Se cree que esta elección se hizo para superponer la festividad cristiana contra celebraciones paganas, como el solsticio de invierno, con el objetivo de facilitar la transición de la población hacia las creencias cristianas. San Nicolás, obispo cristiano del siglo IV en Mira, actual Turquía, influyó en la creación de Santa Claus debido a su generosidad y caridad, especialmente hacia niños y necesitados. Durante la Reforma Protestante, las tradiciones navideñas evolucionaron en Europa. En los Países Bajos, San Nicolás, o Sinterklaas en su idioma original se convirtió en un personaje, que entregaba regalos por chimeneas, y estas tradiciones fueron llevadas a América del Norte por los colonos holandeses. Coca-Cola introdujo la imagen de Santa Claus en sus anuncios en la década de 1920. En colaboración con el ilustrador Adon Sundblom en la década de 1930, crearon ilustraciones icónicas que mostraban a Santa disfrutando de Coca-Cola. Estas imágenes ayudaron a consolidar la imagen moderna y reconocible de Santa Claus. La Navidad es una festividad que se celebra a nivel mundial el 25 de diciembre de cada año, conmemorando el nacimiento de Jesucristo, una figura central en la religión cristiana. El nacimiento de Jesús, según la tradición cristiana, tiene un propósito fundamental en la redención y salvación de la humanidad. De acuerdo con la enseñanza cristiana, Jesucristo es considerado el Hijo de Dios, enviado para reconciliar a la humanidad con su Creador y ofrecer la posibilidad de la vida eterna. Más allá de las diferencias religiosas, la Navidad también ha sido un período de tiempo en el que las personas buscan la paz y la reconciliación, inspirándose en el mensaje de amor y compasión asociado con el nacimiento de Jesús. La Navidad es una festividad que tiene un profundo significado religioso en la tradición cristiana, marcada por la celebración del nacimiento de Jesús y el propósito redentor que se asocia con su llegada al mundo.